Bueno, esta es la herramienta Miro, la herramienta que vamos a trabajar y está diseñada principalmente para hacer trabajo colaborativo. La gran funcionalidad y es una de las herramientas que yo principalmente recomiendo para esto es precisamente por la simpleza en su diseño, pero el potencial inmenso que tiene en su concepto. Básicamente se trata de tener un gran muro en blanco en donde los participantes van a seleccionar unos papelitos de colores, tipo notas post-it que voy pegando para ir poniendo las ideas y estas se pueden enlazar, se pueden agrupar, se pueden organizar y esto hace que el trabajo en grupo sea bastante dinámico. Entonces, para hacer cualquier tipo de actividad que implique el trabajo colaborativo y de hecho hay unas plantillas interesantes que ya están basadas en técnicas reconocidas como Kanban, como Brainstorming y otras, pues se pueden apropiar. O puede uno diseñar su propia dinámica y aficharla en el contexto que uno lo esté usando. Para participar de Miro, pues vamos a hacer varios pasos, todos muy sencillos. Lo primero, Miro puede vincular una cuenta ya existente con la cuenta de Miro. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí abierto un correo de Gmail y en este correo, bueno, es un correo que tengo solamente para hacer las cuentas de tutoriales, no hay nada en la bandeja de entrada, pero es una cuenta de correo normal. La tengo abierta para no tener que digitar nuevamente ninguna contraseña y acá simplemente le voy a decir que me voy a matricular, voy a registrarme en la plataforma. Entonces, tengo varias opciones, una es inteligencia de formulario, pero pues la más fácil es vincularme haciendo uso de cuentas ya existentes como Google, Facebook, Google es la misma de Gmail, Facebook es Slack o en Office 365. En este caso, por eso mismo, dejé abierta la cuenta de Gmail para que automáticamente, es decir, que acepto los términos del servicio, las políticas de privacidad, este puedo omitirlo, que es para que me lleguen noticias de productos y actualizaciones, pero le digo simplemente continuar. Una vez le doy continuar, voy a acceder a la pantalla principal de Miro y él me va a pedir algunos datos, en este caso yo voy a decirle que voy a crear un equipo de prueba, un equipo de prueba, porque realmente esto no es totalmente necesario para trabajar, bueno, si es necesario para que me permita acceder, voy a decirle que soy estudiante, perdón, un profesor, y solamente voy a trabajar yo y le voy a decir configurar y continuar. Por el momento, vamos a saltar este paso, que aquí es para decirle a mis compañeros de equipo que se vinculen, que este es mi vinculo, pero no lo voy a hacer en este momento, y simplemente voy a acceder. Bueno, aquí ya empezamos a trabajar, vamos a llegar a nuestro primer trabajo, el primer tablero. Aquí yo les hablaba que hay unas categorías o unas plantillas que ya están disponibles, yo puedo hacer una metodología del marco de Kanban, un mapa mental, y todas estas que son unas técnicas de trabajo colaborativo en diferentes ámbitos, de la administración, la gerencia, de la educación, el design thinking, es decir, hay diferentes posibilidades, de acuerdo a estas categorías, y yo puedo seleccionar lo más popular, las categorías, en este caso, trabajar por tableros de demostración, por reuniones, ideación y lluvia de ideas, etc. Pero bueno, digamos que cualquiera de estos estaría bien. A mí me parece que uno que representa todo lo que hace la plataforma, yo puedo crecer cualquiera de estas plantillas, pero algo que representa en la esencia de lo que es esta plataforma, es esta lluvia de ideas. Así que voy a adicionarla, voy a adicionarla, y lo que me va a aparecer es una serie de papelitos, de post-its. Y entonces aquí en los post-its ya empiezo a moverlos, ya puedo organizarlos, y aquí prácticamente pues ya tengo la idea de qué es lo que está sucediendo. Entonces esto, yo lo estoy alejando, o acercando, aquí hay una parte derecha, inferior, hay un comando que me permite acceder a todo el mapa, o me permite ir por donde, por regiones. Puedo ir haciendo acercamientos, o puedo ir también haciendo alejamientos, o tener una vista plena de lo que tenemos en pantalla. Esta es la forma básica de cómo se utiliza Miro. Ahora, yo puedo tener acá, por ejemplo, este es el participante 2, entonces quiero ponerle aquí un nombre, este es Juan, este es el participante 3, yo voy a decir que se llama Carlos, y este participante se llama María. Esto que estoy haciendo es solamente para ejemplificar cómo podríamos, dado el caso, utilizar los colores para identificar las ideas que está poniendo cada persona. Esta es una forma, pero no quiere decir que siempre tengamos que regirnos por los colores para identificar. Pero yo puedo decir que Juan tiene esta idea, tiene también esta idea, mientras que Carlos se está conectando con estas 3, que estoy poniendo por acá, y acá, bueno, sigo moviendo los papelitos de acuerdo a la intención que tenga. Entonces voy a decir que María solamente ha puesto una idea, y aquí voy organizando. Esto ya me va dando más o menos como un panorama de cómo funciona el tablero. En tiempo real, todos mis colaboradores, esto lo vamos a hacer en un momento, van a estar viendo incluso cómo funciona, cómo el mouse está moviéndose en el tiempo real, no importa si hay 5, 6, 10 colaboradores, simultáneamente todos están viendo cuáles son sus intervenciones. Eso hace que el trabajo sea muy dinámico. Lo he usado, digamos, en algunas oportunidades, por ejemplo, haciendo un trabajo de ideación, y todo el mundo va poniendo sus ideas, y en algún momento paramos, utilizamos alguna otra plataforma de conexión, como Teams, Zoom, o cualquiera de estas que conocemos, y hacemos una parada para mirar cuáles son los resultados que transitoriamente discutimos, y luego iniciamos nuevamente a mover estas ideas y a ir organizando, depurando, filtrando, o llevando a depurando pues lo que estamos planteando. Esto lo quería hacer para mostrar cuál es la idea que tiene Niro, de cómo funciona, y así funcionan todas las plantillas. Ahora, si yo quisiera poner una plantilla adicional, por ejemplo, quiero meter dentro del mapa, dentro de las ideas, de la lluvia de ideas, voy a poner un mapa mental, pues también podría hacerlo. Y entonces, simplemente voy a tener aquí un mapa que corresponde a estos papelitos, los post-its, y un mapa mental que lo puedo ir adicionando nuevas ideas, o puedo ir haciéndole modificaciones. Entonces, por ejemplo, idea central, y en adelante, pues todo lo que vaya sucediendo, y lo vamos trabajando en tiempo real. Y así, pues sencillamente, todas las posibilidades pueden estar combinadas. No importa, no tiene un límite. Ahora, si no encuentro la plantilla correcta, pues puedo actualizar. Esta actualización tiene un costo. Miro, como todas las plataformas que hemos visto, tiene una versión full, una versión completa, y una versión premium, que quiere decir que tiene una parte libre y una parte paga. Esto ya lo hemos visto en otros tutoriales. Entonces, si yo quisiera ir por la versión paga, pues puedo simplemente darle actualizar. La limitante que tiene Miro es la cantidad de lienzos que puedo tener simultáneamente, que, si mal no recuerdo, es solamente de cinco lienzos, y también cada uno de ellos tiene un periodo de expiración. Es decir, luego de 30 días ya no puedo editar mi tablet. Entonces, si fuese un tema de urgencia y necesito recuperar esa sesión, pues necesariamente tengo que hacer un aporte. Sin embargo, regularmente uno hace el ejercicio de ideación en dos o tres sesiones y ya queda el producto realizado o el trabajo que hemos pensado colaborativo. Entonces, pues es bastante funcional esta versión libre. Bueno, puedo tener también, esto sobra la explicación, pero pues es una caja de texto, entonces yo quiero poner aquí, por ejemplo, ideas principales. Y aquí entonces, ¿qué haríamos? Es tomar las ideas que por contexto consideramos que eran las más disruptivas o las ideas que estaban, de las cuales vamos a empezar a elaborar. Y voy a coger estas dos y vamos a coger también la de María y vamos a decir que estas tres son las ideas, estas cuatro son las ideas principales y ya las tengo como organizadas en un ladito de la pared. Esto es lo que estoy haciendo. Esto es organizando en un lado de la pared, mientras que en el otro lado tengo todos los papelitos con todas las intervenciones posibles. Pero resulta que, supongamos que ya está lleno de los papeles, ya los tenemos organizados por colores, los tenemos combinados y de pronto llega un momento en que ya no tengo más papelitos. Ya hay tantos participantes que estos participantes ya no fueron suficientes, entonces tengo que poner un nuevo papelito. Entonces aquí, como habíamos dicho, tenemos unos colores por usuario, los cuales no son de manera obligatoria, no es necesaria que todo el mundo tenga un color, porque podríamos darle un color, por ejemplo, a las ideas que tienen que ver con enseñar un concepto y entonces todo lo que tenga que ver con este concepto va a tener este color amarillo y no necesariamente el participante que lo puso. Pero son ideas para utilizar el lienzo de acuerdo a lo que queremos hacer. Entonces, si necesito un nuevo post-it, pues los voy colocando y le voy colocando los textos que corresponden. Y así, pues simplemente lo suelto y ya me queda libre también para seguir desplazando y seguir jugando dentro del tablero. Cualquier usuario lo va a poder hacer, así que cuando estemos trabajando vamos a ver muchos textos que están volando por aquí y que están vinculados con las flechizas de cada uno de los participantes. En el siguiente, la siguiente herramienta que tenemos es una herramienta de figuras. y pues esto, ¿qué sentido tiene? Solamente se lo puede dar quien está construyendo el lienzo. Entonces, yo puedo poner, agregar esto porque es lo destacado, el contenido destacado, pero pues digamos que no tiene una función diferente que hacer representaciones icónicas con esta información. Por ejemplo, poner un comentario a uno de los papelitos, esto lo podemos hacer con esta herramienta. Sin embargo, miremos que esto queda como dos elementos independientes, no es que estén vinculados así yo lo estoy señalando. Hay una forma de hacerlo y ya vamos a mirar cómo es posible de tener comentarios sobre los sticks o los post-it. Por el momento no lo voy a hacer y voy a retirar esto para tener que limpiar el espacio para poder seguir explorando herramientas. Habíamos dicho que estos que había dejado en esta esquina de la pared tenían un sentido. El sentido es que eran las ideas principales. Entonces, supongamos que esta idea es la idea más fuerte y estas dos son ideas que se derivan de ella y esta se deriva de ella. Pues esto lo podemos entender mirando a simple vista. Podríamos mirar el lienzo y entenderlo pero va a ser más fácil si yo le puedo poner un vínculo y por ejemplo vamos a hacer un vínculo utilizando estos botones. Miren, aquí hay varias herramientas y voy a aprovechar este espacio para mirar de una vez cómo funcionan las conexiones. Estos conectores es importante no hacerlo por fuera porque yo por fuera si efectivamente tengo yo puedo decir está conectado acá pero cuando muevo la idea no se me está moviendo el conector. Para eso se utilizan estos elementos que son los elementos que conectan de allí debería conectarse la línea o conector para que precisamente me haga este efecto de no perder las conexiones. Entonces, esto lo podemos hacer de varias maneras. Uno, utilizarlo desde el centro hacia el centro o hacia alguno de los conectores que están a los lados o puedo hacerlo también desde el lado desde cualquiera de los lados. Por ejemplo, activo a coger desde abajo y que se conecte abajo. Y entonces, él trata de hacerme siempre como mantener esa conexión. Esto lo hago por el sentido de organización. Si yo lo pongo hacia el centro él decide y aquí me va cambiando la lateralidad de la conexión. Y también puedo utilizar otro tipo de conectores. Puedo hacerlo con flechas o puedo, vamos a conectar con este otro que es un usuario y puedo hacer otro tipo de flechas que me permiten destacar el contenido. Al destacar el contenido yo puedo hacer lo siguiente y esta flecha va a crecer en tanto esté más lejana o más próxima pues va a tener efecto contrario. Va a va a diminuir su tamaño. en este caso vamos a hacer otra nueva fecha acá y vamos a mirar cómo funciona casi funcionó este contenido me quedó seguramente quedó quedó bloqueado y ya vamos a mirar cómo se bloquean y cómo se desbloquean los elementos. Bueno, tenemos también una herramienta que funciona como un lápiz para hacer dibujo libre y puedo hacer comentarios y entonces acá los comentarios en este caso como lo veíamos anteriormente este este es un tipo de comentario que sí queda vinculado entonces no importa a dónde mueva yo el elemento allá voy a tener el comentario y entonces esto sirve para que durante las charlas o durante el trabajo colaborativo que estamos haciendo yo pueda hacer una respuesta al comentario o pueda simplemente suponer que el comentario ya fue resuelto así lo resolví vamos a ponerle una carita feliz vamos a darle como como vida pues a la a la conversación y aquí vamos a ir viendo qué está sucediendo cuando ya lo tengo resuelto pues sencillamente al resolverlo desaparece el comentario estos son parte de las de las herramientas o de los ejercicios que se hace cuando estamos haciendo un trabajo colaborativo y en ese trabajo colaborativo pues vamos a necesitar mucho de este tipo de interacciones bueno supongamos aquí que yo tenía estas ideas que eran las que habíamos dicho que eran unas ideas principales voy a decir que estas fueron las ideas que hemos logrado desarrollar y con las discusiones que sea corresponden a una parte del ejercicio por lo tanto utilizo un frame un cuadro un marco esto iba a ser muy 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 importante y ya van a ver por qué una forma que tenemos que es yo voy a seleccionar me gusta usar el tamaño personalizado y voy a decirle que esto es un cuadro y este cuadro es parte 1 y voy a seleccionar otros que están por aquí de pronto otro equipo está trabajando y entonces yo voy a decir mira aquí hay dos equipos trabajando simultáneamente sobre un mismo concepto y ellos lo organizaron de esta manera y por donde no debía voy aquí nuevamente al cuadro busco un cuadro de tamaño personalizado ahora sí miren lo que pasó este cuadro recogió la parte 1 y esta era la perdón aquí esto produjo error acá vamos a parte 2 y ahora tenemos dos conjuntos si yo cojo solamente el postil se mueve el postil pero en este caso como no lo dibujé me toca pasar uno a uno los papelitos ya ahora sí estos papelitos se han convertido en un grupo pero esto tiene además una una situación adicional y es que esto se convirtió en un modo de presentación entonces yo voy a decirle que tengo la parte 2 o la parte 1 estas ventanas que estoy moviendo acá son de software de grabación pero aquí entonces convertí mi trabajo colaborativo en un instrumento de presentación entonces fíjense que ya va teniendo unas diferentes herramientas para mirar cómo utilizar de diferente forma una herramienta como se pueden hacer comentarios que ya los vimos aquí estarían todos los comentarios en esta ventana todos los comentarios que hagamos que hayamos hecho por esta vía van a aparecer aquí el comentario 1 y todos los comentarios van a ir apareciendo de manera seguida en esta ventana aquí de la derecha puedo hacer menciones a las personas que están colaborando y tengo también un chat y en este chat entonces puedo tener una conversación con mis colaboradores en este caso no hay ningún colaborador porque únicamente estamos viendo la forma de trabajar de manera individual o no mentira realmente podrían trabajar simultáneamente todos los que están trabajando están haciendo lo mismo que estamos haciendo en este momento ya vamos a mirar cómo lo harían también trabajando simultáneamente lo que voy a hacer es conectarme en una ventana incógnito y ver cómo aparecen ya con mi correo personal vamos a acceder a una ventana incógnito y vamos a mirar cómo está el trabajo simultáneo lo que voy a hacer es dividir la pantalla para ver los dos mouse funcionando al mismo tiempo puedo también compartir la pantalla en caso de que quiera hacer algo similar a lo que estoy haciendo compartir mi pantalla con alguno de los miembros del equipo eso suele usarse para todos los software de videoconferencia que utiliza mucho esta opción o yo puedo compartir mi pantalla con el equipo y ser yo quien utilice la función de modo presentación puedo generar una votación entonces para mirar aquí cuáles cuáles ideas tienen más fuerza sin embargo una limitación es lo que me está diciendo aquí este este mensaje es que necesito actualizar mi versión no puedo hacerlo con la versión libre sino que tengo que darle un upgrade aquí para poder utilizar el botín listo podríamos también hacer un video chat también lo mismo tiene que actualizarse por eso les comentaba al inicio normalmente lo hacemos haciendo uso de una herramienta como Zoom y puedo mirar todas y cada una de las actividades que ha hecho cada uno de los participantes entonces podríamos ir mirando qué hizo y cuál fue la idea y aquí vamos a ir mirando cuál fue la idea que hizo cada uno que fue lo que adicionó cada uno de los participantes y revisar pues cuáles han sido sus intervenciones bueno hasta aquí ya tenemos todas las herramientas y vamos a mirar solamente este pedacito este pedacito es el pedazo de colaboración entonces yo lo voy a hacer de la manera más sencilla posible y es que voy a copiar este vínculo y este vínculo se va a lo va a utilizar el usuario que queremos entonces aquí cree con control shift n cree mi ventana de incógnito y tengo mis dos ventanas de manera tributaria aquí van a pasar varias cosas entonces voy a quitar esto y voy a dejar tal vez el lienzo lo más parecido posible a lo que teníamos y voy a escribirle aquí la dirección de la pantalla y aquí le voy a decir que se vinculen nuevamente con el mail pero aquí ya no me va a dejar con mi mail que tenía en la pantalla anterior porque como es una ventana de incógnito me pide que me inscriba con mi usuario y contraseña entonces voy a decirle que este es mi usuario y contraseña del correo personal y aquí tiene que haber llegado una una notificación en este caso la notificación va a llegar a mi celular para poder continuar este es un modo de seguridad que tiene que tiene ah bueno no me jugó con solo tacto voy a recibir un código de verificación es un código de seguridad que utiliza ahora Gmail donde tengo que verificar mi identidad cuando no reconoce el dispositivo aquí ya lo reconoció este número cambia siempre la próxima vez ya no me lo va a pedir si le deje actualizado sin embargo esto me está pasando solamente porque tengo una ventana de incógnito y fíjense que ya está abriendo nuevamente el el tablero pero aquí pasa algo que no había pasado en la forma anterior de acceso es decir cuando accedí en esta ventana donde creamos la cuenta no me pidió solicitar acceso esto solamente va a pasar cuando yo quiero acceder a un tablero a quien me han invitado entonces yo le pido acceso y voy a decirle go to the support y aquí ya estoy dentro de la dentro de la plataforma pero no puedo ver aquí tengo solamente mis tableros que están en mi cuenta personal pero acá entonces voy a darle actualizar obviamente aquí debe aparecer una una ventana aquí aquí aparece en la en la campanita dice que otorgue el acceso y listo y ya podemos trabajar lo que me está haciendo es más o menos lo que yo les he dicho son las actualizaciones listo yo ya podría trabajar entonces nuevamente voy a copiar la dirección de acceso y aquí ya deberíamos estar en el mismo tablero aquí en la parte izquierda vemos el tablero que se creó y mire que aquí ya aparece el usuario este es profesor virtual que soy yo y Camilo Benaglia también soy yo pero con mi usuario personal entonces aquí vamos a ir viendo cómo están trabajando los dos usuarios de manera simultánea y yo podría ir poniendo por ejemplo aquí voy a poner un comentario esto no es funcional inmediatamente apenas yo lo envíe también en este tablero está mirando en cualquier momento podemos estar haciendo modificaciones y vamos a ir mirando estas modificaciones en tiempo real no importa si hay 20 usuarios simultáneamente igualmente se van a estar viendo en el tablero bueno y con eso creo que ha sido un recorrido de las funcionalidades más importantes que tiene esta plataforma entonces me faltó una que puede ser importante y es que yo puedo traer por ejemplo una fotografía imagínense un trabajo donde yo tenga un mapa y sobre ese mapa no tengo aquí imágenes digamos que esta imagen sobre esta imagen quisiéramos hacer algún tipo de trabajo entonces todos quieren opinar imaginemos una clase de apreciación estética y entonces cada uno de los participantes puede tomar los papelitos haciendo todas sus opiniones o haciendo figuras para destacar los los rasgos o para destacar algo propio de esta fotografía que quiera ser analizado esta es otra forma de hacer trabajo colaborativo y seguramente va a ser muy interesante en los propósitos que los convocan a utilizar esta herramienta gracias